Señoras y señores, público televidente. Estamos aquí en la escuela de Chain de Glamour, en Cava. Voy a contestar una pregunta que se lleva preguntando la gente desde hace mucho tiempo. La lucha libre es verdad. Pues te pregunten. Están aquí practicando ahora mismo. Todavía no me han preguntado. Así que yo voy a comprobar si detrás de las cámaras es verdad que los luchadores luchan porque son un bolche de emboteas. Ok, ahora estoy listo. Ahora veremos si la lucha libre es de verdad o es de embusteas. Escuchenme, luchadores de mierda. Ustedes pueden engañar a todo el mundo, pero yo sé que la lucha libre es de embusteas. ¡Oye! 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 ¡Estos son losикаres! ¡te libre! ¡Mirame! Mira, 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 a esos tres de justa put*** Míran ese de justa put*** ¡Esta es de justa put***! ¡Pero que ya esta put***! ¡Esta es justa put***! ¡Ah, dime! ¡Esta es justa! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Esta va a doler más! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Esta justa put***! ¡Dime, no te puches! ¡Va! ¡Va! ¡Habla ahora! ¡Ahora! 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 ¡Está bien! ¡Cómate un arroz! Si cometiste es un error. No te embuste. No te embuste. Mira, mira, no te embuste. Inútil, tú has cometido un grave error.